Pero prestad de atención por favor, lo haréiros todos, porque en casi 20 años que vamos a cumplir ya, vimos cosas de ilusión, sópticas, realmente curiosas, pero de esta noche yo nunca vi, le vamos 20 años aquí. Sí, pero que vechan. Y este es un rapaz de ferrol, chávase Martín Varela. Increíble. Prestad de atención, vamos después con Peregrina. A ver, Martín Varela. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¡De verdad que sí! ¡Martín Varela! ¡De Ferrol! Algún día tenemos que preguntar qué nos enseña a hacer de esas cousiñas. No, no, es fantástico, es fantástico. Dile que un día siguiente ya te coño así, ya se te fago levantar así, ¿eh?